hola a todos están viendo a net arte y scrap y este es el reto para el grupo de cerecitas arte y scrap y primeramente quiero agradecer a todos los que participaron en el reto pasado que fue un éxito total fueron muchos los que participaron y se animaron a compartir su foto de cada proyecto todos bellos y preciosos así que gracias a todos y felicitaciones a todos porque trabajaron precioso con el tag de verano así que gracias a todos y a todas y bueno esta ocasión vamos a hacer reto libre utilizando animales que les voy a decir la lista esta vez no sé si pueda editar el vídeo porque tengo la computadora dañada pero vamos a ver bueno aquí les digo podemos utilizar flamingos camaleones tucanes serpientes loras guacamayas tigres elefantes y jirafas así que vamos a hacer o podemos hacer cualquier reto bueno cualquier proyecto que deseen utilizando como un foco central uno de esos animales que mencioné en la lista y bueno yo voy a realizar una tarjeta de triple panel y por acá tengo estas piezas que ya tengo previamente cortadas acá tengo estas dos piezas para la tarjeta base que en realidad si tienes una tarjeta de bueno si tienes papel de 12 x 12 pues te aconsejo cortar una pieza completa de 12 pulgadas de largo por 6 en este caso como yo lo que tengo es un papel de 8 y medio por 11 pues tuve que hacer un parcho así que aquí tengo una pieza de 8 pulgadas y un cuarto de largo por 6 y una pieza de 6 x 4 pulgadas que las vamos a unir luego así que yo le voy a hacer unas marcas que vamos a ver luego y por acá tengo todos estos paneles que no sé si los voy a usar exactamente como los corte pero ya veremos y estas piezas son de 3 y 3 cuartos de pulgadas por 5 y 3 cuartos de pulgadas y acá estoy utilizando un papel que no es tan grueso y me conviene porque vamos a luego vamos a hacer un corte con unos troqueles y pues vamos a utilizar diferentes capas que vamos a cortar al mismo tiempo y pues me va a facilitar el trabajo al utilizar este papel más delgadito bueno vamos a comenzar con lo que es la tarjeta y voy a utilizar aquí la tabla de marcar y la pieza más grande la voy a marcar aquí por el lado más largo a 4 pulgadas y a 8 pulgadas porque vamos a tener 3 paneles de 4 pulgadas de ancho ya tenemos este que ya yo había cortado que es el que voy a añadir aquí con esa pestaña que hice o sea que aquí voy a cortar un poquito en diagonal las esquinas y voy a unir este panel por aquí y para no cansarlos lo voy a hacer fuera del video bueno aquí ya tengo ya doblada la tarjeta aquí ves el pedazo que añadí que se ve por detrás pero ya eso luego lo vamos a tapar con estos papeles y bueno voy a decidir ahora que papeles voy a colocar por aquí porque los voy a colocar momentáneamente con un poquito de este pegamento y voy a utilizar estos troqueles que tengo nuevos que los compré en aliexpress entonces voy a hacer una ventana en dos en estos dos paneles y acá va a quedar una pieza que va a ir con un mensajito esa es la idea bueno por aquí tengo un prototipo que hice donde va a quedar algo como esto bueno en este lado también va a quedar de esta forma aquí no lo hice pero se supone que esa es la idea así que ya regreso bueno aquí tengo esta parte que es la que va a ir para el frente de la tarjeta que coloque momentáneamente este panel y por detrás le coloque otro panel momentáneamente y troquelé este rectángulo con este troquel que no sé si se nota pero tiene por aquí un falso cosido tengo por aquí el Distress Oxide Lucky Clover y Distress In Crack Pistachio y las esponjitas y voy a pintar esta pieza vamos a ver cómo sale esto vamos a ver bueno así voy a ir con el color de Distress Ink bien suavecito por los bordes bueno más o menos voy por aquí ahora voy con el color Oxide empezando por los bordes quiero dejar el centro un poco más claro vamos a ver 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 Gracias. Regreso con el Distress Ink Craft Pistachio. Y ahora lo voy a colocar por aquí, momentáneamente. Ya lo había puesto ahí, pero vamos a ver. Y como ves, lo pegué un poquito más hacia la derecha. Bueno, aquí coloqué con washi tape tres troqueles. Y lo voy a colocar por aquí en mi máquina Kotelbock. Y lo voy a pasar varias veces de ida y de vuelta. Porque les recuerdo que tengo una, dos, tres, cuatro capas de papel. Ok, recapitulemos. Tengo este troquel que se utiliza, bueno, trabaja de diferentes formas. Si tú quieres obtener una pieza como esta que hice hace un rato, se me olvidó ese detalle. Y si quieres obtener una pieza como esta, pues simplemente utilizando estos tres troqueles que tengo aquí, pues me cortaría completo dejándome un hueco entero en el centro. Pero en este caso yo quiero que me quede de esta forma. Que esta pieza quede ahí troquelada. O sea, que no me corte completo, sino que me quede esa decoración y solamente cortado en el centro. Así que para eso tengo que usar dos. Que son los que ya tengo aquí. Y los voy a pasar por la Kotelbock. Voy a abrir la tarjeta. Y voy a pasarla varias veces. Porque les recuerdo que tenemos uno, dos, tres, cuatro papeles. Así que eso lo voy a hacer fuera del video. Bueno, por aquí te muestro cómo quedó. Voy a abrirlo por aquí para que veas. Entonces, tuve problemas porque al cortarlo no me cortaba la de atrás. Así que lo que hice fue que retiré por completo el troquel con estas dos piezas del frente. Y volví a colocar el troquel de este lado. Y entonces así pudo cortar hasta atrás. Entonces, ahora coloqué momentáneamente las otras dos paneles que van en el centro. Y por aquí voy a marcar con un lápiz el hueco. Y de ahí voy a colocar el troquel. Dejándome llevar por esa marca que voy a hacer por aquí. Solo algunos para usarlo de guía. Entonces, colocamos aquí el troquel. Bueno, vamos por aquí. Ya tengo estos dos paneles. El del frente, el que está en el centro y por detrás. Ahora, este de acá lo vamos a dejar sin troquelar. Así que este que nos va a quedar por aquí va a llevar un mensajito y quiero que vaya de blanco. Así que es la pieza que voy a pegar ahí y por detrás voy a pegar esta otra. Así sencillamente. Bueno, ya adelanté por aquí y ya pegué todos los paneles. Inclusive pegué estos bordes que hice usando ya entonces los tres troqueles que te voy a mostrar por aquí. Son estos tres troqueles para cortar el borde. Inclusive utilicé algunos de los que me salieron de las piezas que había cortado. Y creo que tuve que cortar dos, dos más en este color marro. Acá la ves por la parte de atrás y por lo que es la parte de enfrente que va a ir así. Ahora nos queda colocar un mensajito por aquí y terminar la decoración de la parte frontal que como ya saben vamos a usar un animalito. Bueno, voy a usar un papagayo, cacatúa, cotorra, como le quieran llamar. Y se había ido a volar porque no la encontraba. Y esta cacatúa que ven aquí, yo la calqué de mi tablet. Busqué en Google dibujo de papagayo y ahí escogí esta. La coloqué un poco, bueno en este tamaño con mis dedos sobre la tablet. Coloqué un papel, que este es un papel de líneas. Y lo calqué bien suavecito que no fuera a rayar la pantalla de la tablet. Luego lo tracé con un bolígrafo para que se vea mejor. Y después lo volví a calcar sobre esta cartulina. Aquí yo le pegué, creo que fueron tres capas de esa cartulina para que me quede un poco más gruesa. Y le pasé bolígrafo negro. Y le pasé tinta, bueno la distrés oxide. Y corté estas dos alas que le voy a pegar por aquí. Y por aquí. Entonces le pinté el pico y las patitas con las acuarelas. Y también preparé este tronquito que lo hice con la Distress Ink Vantage Photo. Y con un poquito del color Walnut Stain de Distress Oxide. Y esto va a ir por aquí. Y bueno, voy a colocar algunas flores que voy a troquelar con estos ponchadores. Voy a colocar hojitas. Y bueno, voy a ver qué sentimiento voy a colocar aquí. Y por aquí te muestro ya la tarjeta finalizada. Y bueno, este proceso ha sido un poco rápido porque, como ya les digo, mi computadora hace daño. Y no sé si podré editar este video o subirlo así como lo he hecho. Y si escucha un ruido extraño es que, bueno, aquí en el pueblo están celebrando el carnaval. Y también hay fútbol, así que si escuchan gritar a alguien, es mi papá y mi hermano que están en aquel cuarto viendo el fútbol. Y bueno, aquí quedó terminada la tarjeta. Puedes ver cómo quedó un poquito grueso lo que es la cacatúa. Porque como lo coloqué en una cartulina, estas piezas las corté varias veces. Y las pegué una sobre otra para que quedara así. Entonces, las florecitas que le coloqué, le añadí unas perlitas. Le coloqué también estas florecitas que son de resina, que las compré en Aliexpress. Le puse estas juguitas que las corté con un ponchador de Stampin' Up. Y le coloqué estos sellos que son de Latina Crafter. Es este set que se llama... Estoy esperando, no. Solo porque se llama este. Y pues aquí quedó por la parte de adentro, digo de afuera. Por la parte de adentro le coloqué unas stickers de flores. Que próximamente los vas a ver en mi próximo haul de compras. Entonces por acá. Y queda así en tres paneles nuestra tarjetita. Por este lado tenemos espacio. Le puedo colocar una tarjeta blanca para que se pueda escribir algún mensaje a mano. O también por acá. Y pues aquí quedó el reto realizado. Y el reto lanzado para ustedes, seguidores de Esterecitas. Para que se animen a seguir participando de nuestros retos. Ya saben que pueden hacer un reto libre. Una tarjeta, un tag. Bueno, lo que quieran. Siempre y cuando incluyan un animal de los que les di en la lista. Puede ser un flamingo, un camaleón, un tucán, serpiente, lora, guacamaya, tigre, elefante, jirafa. Así que ya saben, nos pueden compartir su foto o video. Siempre y cuando mencionen que están haciendo el reto para el grupo de Cerecitas Arte y Scrap. Y en la parte de abajo de este video van a encontrar los enlaces a los videos de las chicas. El enlace del grupo. Y que más, que más, que más. Ah, y también les voy a dejar la lista de los animales que pueden utilizar para el reto. Así que eso es todo. Espero les haya gustado mi video. Me regalen un like. Se suscriban. Y no olviden darle a la campanita. Porque sin eso, pues no van a ver los próximos videos que van a salir en mi canal. Así que, dicho todo esto. Ah, y no se olviden de ver los videos de mis amigas Cerecitas. Que ya les dije que los enlaces van a estar abajo en la cajita de descripción de este video. Y sé que van a preparar unos proyectos fenomenales. Así que eso es todo. Cera, hasta la próxima. Sigan divirtiéndose y creando algo hermoso. Bye.